Elementos de la Policía Federal decomisaron en la terminal de autobuses de Morelia más de 600 prendas de vestir de procedencia extranjera al parecer de contrabando. El aseguramiento de las prendas que estaban empaquetadas en ocho bultos de plástico color negro en el andén número 8 se llevó a cabo cuando los elementos policíacos realizaban un recorrido de vigilancia. Los elementos policíacos solicitaron la presencia del personal de paquetería de la terminal, quienes dijeron que ninguno de los paquetes de procedencia extranjera contaba con documentación que acreditara su legal entrada al Estado. Ante esta situación, los policías incautaron la mercancía y la pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República, misma que a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en su delegación Michoacán, integró la averiguación previa en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de contrabando derivado del aseguramiento de prendas de vestir de procedencia extranjera. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.